¿A poco esto de que nos roban las elecciones los estamos descubriendo ahorita? Eso ya lo sabemos. El problema es que no somos capaces de construir realmente una fuerza capaz de defender el voto que depuestan los ciudadanos por nosotros. Nos pasó en el 2006, ganamos las elecciones y nos robaron la elección. Nos roban en el 2012 y seguimos diciendo que en el Estado de México en el 2017 nos robaron la elección. Cuando eso ya lo sabíamos, sabemos que compran el voto. El problema es que nosotros no hemos asumido la responsabilidad de realmente construir una estrategia de defensa del voto. Y eso significa que estemos en todas las casillas, no solamente dos o tres cuidando los votos, sino tener un ejército de gente cuidando los votos. Entonces el llamado tiene que ser a que si vamos a ir juntos tenemos que pensar en cómo vamos a cuidar los votos. Si las candidaturas que les dije ahorita, si las candidaturas tienen que estar los mejores hombres participando en el proceso electoral, pero tenemos que pensar en, una vez que nos pongamos de acuerdo, a correr para buscar los representantes de casillas y tener un ejército de gente cuidando los votos en todas las casillas. Entonces, previo a nuestro congreso estatal, estoy hablando de hace unos dos meses atrás, había poco interés, digamos, es más, creo que íbamos a hacer solamente unos 50 congresos municipales. Con todo y el esfuerzo de nuestros compañeros, algunos compañeros no tenían interés de hacer los congresos. Cuando se da este fenómeno de la declinación de Oscar a favor de Delfina y Andrés Manuel anuncia que vamos ahí en Alianza, compañeros que casi se sentía que tenían un pie hacia Morena, regresan de manera extraña o de manera real, regresan al PT pidiendo hacer congresos municipales. Y otra cosa que estamos viendo es que hay muchas personalidades o personajes que en algún momento tienen tendencia a la izquierda, que están buscando acercamientos ya con el PT. Es un diálogo, no de integrarse al PT, pero sí nos han pedido empezar a caminar en paralelo con el PT para construir una estrategia ya con miras al 2018. Entonces, nosotros vemos un panorama, por supuesto, muy favorable. Además de que nos va a permitir que como estatal en su momento podamos tener propuestas que vamos a poner a nivel nacional, porque todo este diálogo se va a dar a nivel nacional. O sea, nosotros entendemos que en muchos estados va a ser muy difícil que las dirigencias locales pronto estén sentados viendo perfiles de candidaturas o posibles candidaturas. En muchos estados no hay una visión de integración para que todas las fuerzas de izquierda puedan participar en el proceso de 2018. Entonces, creo que nosotros como partido no vamos a perder mucho el tiempo a nivel estatal de estar viendo si los de Morena quieren en Puebla sentarse para trabajar una propuesta, sino más bien hay que trabajar las propuestas porque nos va a ganar el tiempo. Entonces, nosotros creemos que la autoridad moral que tiene Andrés Manuel a nivel nacional va a permitir que procesemos muchas de las propuestas que construye el PT desde el Estado de Puebla. No, no hay ninguna relación con Gabriel Diestro. En Puebla es un poco complicado porque inclusive cuando trabajamos algunas candidaturas como la de Manuel Bartlett siempre fue a partir de la propuesta. Todo el mundo nos metimos a un plan de trabajo que se generó, pero no hubo así como que un diálogo para ver cuestiones de programas, de trabajo, ni nada de eso. Bueno, sí va a ser necesario que haya un acercamiento entre las dos fuerzas políticas por una razón. Hasta este momento, insisto, algunos ciudadanos o personajes que en un principio pensaron participar con Morena, también hay problemas que no encontraron la puerta por donde entrar con Morena. Esa es una realidad. Hay una característica, en el caso de Puebla concretamente, que en el caso de los compañeros que están en Morena, todos son jefes. Todos son jefes y todo el mundo quiere llevar cabezas a negociar al interior de Morena. Entonces, es muy difícil que personalidades se presten a este tipo de cosas y por eso nosotros creemos que también el PT va a ser una correa de transmisión para proponer algunas candidaturas importantes ya caminando juntos Morena-PT. Bueno, yo siempre he dicho, por mi experiencia de los años que he estado en la política, es que no todo el que está formado en una pista es como una carrera de caballos, no todo el que está formado va a llegar a la meta. Siempre va a haber unos que van a agarrar a la delantera, hay unos que empiezan a trotar y luego uno se espanta, ese va a ganar porque está trotando muy a tiempo, está calentando. No siempre el que calienta a tiempo llega a la meta o cuando menos no siempre es el que sale, luego se tropieza con cualquier cosa. Uno dice, pues el piso está parejo para todos, pero siempre hay un descuido y no todo el mundo llega ni siquiera a participar. Hay gente que se queda en el arranque. Entonces, yo sí veo varios queriendo participar, pero yo preferiría mejor esperar a que se ajusten todos los proyectos y que tengamos realmente ya por enero los verdaderos contendientes, porque a veces uno piensa que fulano puede ser, o fulana o mengana puede ser, pero también en política nada está escrito hasta que uno tenga la realidad. ¿Cuántos de los que estamos inmersos en este tema de la política creen que ya tienen el plato y bien la comida, pero a la hora que se lo pasan la boca se les cae? Entonces, eso es lo que hay que esperar mejor. ¡Gracias!